Cierpe Díaz ayuda porque tienes niños que sostener y ya un mes, un mes en cuarentena y sin recibir ingresos, la situación ya es difícil. Muy difícil, la verdad sí. Oye, te manda aquí el Lalo Quiroga y te va a ayudar a sobrellevar un poco esta difícil situación, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad, estoy muy agradecida, mucho, la verdad. Qué bueno. Oye, ¿y tus babies están chiquitos todavía? Todavía, todavía están chiquitos. ¿Cómo le haces para entretenerlos? No, no, me está volviendo loca. También, me ponen a escribir, a estudiar, lo que pueden. Ok, muy bien. ¿Y quiénes están en la escuela? Él, él y él están en Tinder y él es lo que me gusta. ¿Y cómo le van a hacer online? Pues la verdad no sabemos lo que estábamos viendo, que las personas que no tenemos posibilidad, pues no sabemos cómo le van a hacer. Ni teléfono inteligente, ni internet, ni computadora. ¿Y no te has puesto de acuerdo con los maestros para ver cómo le van a hacer? No, pues sí, sí, porque no tengo ideas, también me piden, pero pues cómo. Exacto.